Comunidad de la Unión, esta es una invitación para que nos acompañen a una nueva jornada de nuestro Festival Permanente de Teatro. Esta vez tendremos encuentro en el corregimiento de Quebrada Grande. Nos veremos en el Parque Principal este jueves 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. La Unión, una historia de reactivación.